Un caso de bullying fue grabado en vídeo y después fue difundido en redes sociales por lo que recientemente, ha causado la indignación de los internautas porque Lucero, una niña de secundaria, fue agredida ante toda la clase por una compañera en Coahuila, nadie intervino. La pelea ocurrió en la secundaria Técnicano. 93 Evaristo Pérez Arreola, de Ciudad Acuña, Coahuila hizo una familiar de la niña a que recibió el bullying quien posteó el clip para pedir que se evidenciara la situación y que las autoridades correspondientes tomaran cartas en el asunto. En el vídeo se puede observar como Lucero es atacada física y verbalmente por alumna de la secundaria, a pesar de que la agresora es más alta y robusta, nadie la defendió durante varios minutos. Entre quienes miraban la agresión al parecer estaba una maestra que tampoco intervino, hasta que una compañera de la chica se metió a separarlas. La víctima fue jaloneada del pelo y arrastrada por el suelo, ella trató de quitarse de encima a la agresora que la superaba en fuerza, pero no pudo. En tanto, a través de redes sociales, la familiar de Lucero señaló que el director se burló de este caso de bullying cuando familiares de Le reclamaron su intervención para que castigara a la alumna que la agarró a golpes dentro del plantel en Coahuila. Yo no puedo controlar a 400 muchachos, respondió el director ante la problemática. Luego de que la tía posteara el vídeo y asegurara que su sobrina tenía miedo de ir a la escuela, que bajó de calificaciones y temía que la volvieran a agredir, la grabación se volvió viral así que llegó a las personas indicadas. Un periódico local informó que una secundaria privada de la misma ciudad fronteriza de Coahuila se enteró de lo que pasó y le ofreció una beca completa, así que la semana pasada Lucero se cambió de escuela. ¡Vuela!